¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! Espero que todos ustedes en casa estén súper bien. El día de hoy comenzamos a llegar con totalmente energías recargadas a este programa, esperando que todos en casa se diviertan. Pueden hacerme un favor bien grande, pueden conseguirse palomitas de maíz para comenzar de una u otra forma a divertirse con Rodolfo del Prado. Esperando que mientras estás cocinando Rodolfo del Prado comience a llenar de lindas cosas tus oídos, venimos a esta plataforma a comenzar a tratar de robarte una sonrisa y de hablar del mundo del espectáculo y de la farándula. También quiero invitarte a mis dos canales opcionales como Rodolfo del Prado Amor y Rodolfo del Prado TV con Fuego para que no te pierdas los episodios de su servidor. También quiero invitarte que si ingresas por primera vez a esta plataforma te puedas suscribir a mi canal. Y no solamente eso, sino que también me apoyes con los comerciales. Viendo los comerciales valoras el trabajo que Rodolfo del Prado hace dentro de su plataforma y dentro de su canal. El día de hoy hemos venido vestidos de azul. Azul con blanco. Ay, me encanta el azul, ¿saben? Ay, la silla. Ay, acá no es. ¿Dónde es? Ay, ya está. Ay, Dios, Dios. No fue, no llegué a conseguir lo que quería. Tengo que conseguirlo. A ver. Ay, ya no sube más. Creo que ya no sube más ya. Ay, de mala calidad esta silla. Ay, me acabo de bajar. Ya no sube más. Ahí estamos. Todo lo que hay que pasar dentro cuando uno sale un programa así como este, ¿no? Bueno, chicos, vamos a comenzar a hablar fuerte y claro. Como particularmente es la costumbre de Rodolfo del Prado. Y estoy con un frío terrible en mis pies, ¿saben? Porque estar en casa, estoy en la comodidad del hogar, aquí tranquilo y estoy sin zapatos. Sin zapatillas, solamente con medias y las medias tobilleras, ¿no? Y se achican y me quedan con los pies así helados, pero en fin. Vamos a comenzar a cambiar el tono de la información, pero también de la música. Y vamos a hablar con respecto al arguandero, ¿no? Hay un canal en YouTube, ¿no? Que habla de cuánto es lo que puede llegar a ganar un YouTuber. Y obviamente me interesó mucho el caso y lo quise sacar dentro de este canal. Y vamos a ver cómo va la vaina. Ahora, a ver, hay un canal que se llama ¿Cuánto gana los YouTubers? Que ustedes lo pueden encontrar dentro de esta plataforma, obviamente. Y ustedes pueden sacar su conclusión de acuerdo a lo que él dice. Este señor no solamente ha sacado cuánto gana, pues, el arguandero dentro de su programa. Sino también en algún momento ha hablado de Jorge Carvajal. Ha hablado también de Angélica Palacios. Y le dice al público que lo sigue y que lo ve, que le digan cuánto es lo que gana el YouTuber que ellos quieren saber. En este caso, el público aparentemente le comenzó a preguntar cuánto era lo que ganaba más o menos el arguandero. Este YouTuber de este canal se guía básicamente por la cantidad de vistas, por la cantidad de likes y una serie de cosas realmente que para mí sería muy complicado explicarlo. Porque yo recién estoy conociendo más o menos cómo funciona esto. Entonces, no tendría que entrar a tallar muy a fondo sobre el tema. Cualquier pregunta que le quieran hacer con respecto a cuánto, por qué motivo él saca estos montos que son realmente fuertes. Tendrían que una de dos o preguntárselo a él o de lo contrario hablar con un especialista que tú conozcas dentro de tu barrio, de tu casa y donde tú te encuentres en ese momento. Ay, mi lente, es tan terrible, tengo que cambiarlos. Entonces, dentro de esto, él se reflejó básicamente en un mes que ha pasado que ha tenido más o menos 12 millones de reproducciones. 12 millones de vistas dentro del mes, ¿no? Que es uno de los meses más bajos según lo que él manifiesta dentro del video que él ha sacado allí, hablando del arguandero. Porque obviamente ha tenido meses donde supuestamente sus vistas y sus likes han sido mucho más. Este es como uno de los meses más bajos dentro de ese canal, ¿no? Del arguenderita. ¿Cuánto tiempo tiene el arguendero dentro del medio? ¿Tres años? ¿Cuatro años? La verdad que eso sí no me tomé la molestia de preguntar, ¿no? Obviamente la cantidad de seguidores que tiene es grande. No vamos a negarlo, por supuesto. Y también si suman las reproducciones es bastante, ¿no? Acá todavía somos un canal humilde que no tiene esa cantidad de seguidores dentro de los nueve meses que estamos en el aire. Pero tratamos y trabajaremos, obviamente, para poder llegar a la misma cantidad de seguidores que tienen estos chicos que tienen muchísimos años, ¿no? Y que son conocidos en el medio porque muchos de ellos, como por ejemplo Jorge Carvajal y Angélica Palacios, han trabajado dentro del medio. Entonces la gente como que ya los conoce. Eso también ayuda bastante. No hay que negarlo, ¿no? Pero dentro de esto, supuestamente, él dice que en este mes, por medio de su CPM, él tuvo un ingreso en los últimos 30 días. ¿Y a qué se refiere? Que dentro de lo... Ha sumado, según sus estadísticas, los ingresos que ha recibido supuestamente el arguendero. Y él llega a sacar un cálculo de promedio que puede ser más, como lo dice allí, como dice también puede ser menos de 30, casi 30 mil dólares mensuales, ¿no? Y 30 mil dólares mensuales es una fortuna. Si yo ganara 30 mil dólares mensuales dentro de este canal, tengan la plena seguridad que ya me hubiera comprado un carro de último modelo, ya estuvieran dando mejor vestido, ya hubiera pasado todas las cirugías plásticas, había así por haber, la nariz, volver más alto, volver más joven, pasar por máquinas especiales para que me rejuvenezcan. Me hubiera metido al gimnasio, me hubiera pegado el cuerpo, hubiera hecho una mutación total de paga a mi organismo, hubiera hecho todos los exámenes a Biosi por haber, para poder estar bien de salud, porque tengo algunas cosas que me aquejan. Y así con mucho sacrificio, y le soy bien sincero, con el apoyo del público que ve mis comerciales y todo lo demás, hemos podido comprar poquito por poquito el micrófono. Otro poquito esto de acá, otro poquito la luz de aquí, otro poquito acá, otro... Y me he demorado nueve meses, a su madre. No hay meses sin hacer lo que está aquí, ¿no? Yo no puedo avalar ni decir que efectivamente él gana esa cantidad de dinero, de repente este señor que sale a hablar con respecto a los montos, está siendo, de repente, quién sabe, demasiado exagerado. ¿Y por qué lo digo? Por la simple y sencilla razón que cuando nosotros hemos visto a la Wendero dentro de su programa, su escenografía que él tiene allí es paupérrima. ¿No? El lugar donde vive no se ve guau la decoración tampoco, o será que de repente él no quiere ostentar, ¿cómo se llama? Su dinero que gana, ¿no? O de repente, quién sabe, no tiene buen gusto. Y como no tiene buen gusto, entonces lo que se ve es lo que tiene, porque no tiene buen gusto. No lo puedo saber. Dentro de todo esto... Ah, ojo, pestaña y ceja. Estamos hablando de esas cantidades que supuestamente maneja este canal, que lo voy a volver a repetir para todas aquellas personas que están interesados en verlo, que se llama ¿Cuánto gana un youtuber? ¿No? Así se llama el canal. Él dice, de acuerdo a la cantidad del CPN, de las visas y otras cosas más que ya tienen que entrar allí para entenderlo, él dice también, fuera de los casi 30 mil dólares que ha ganado en el mes que pasó, él dice también allí que fue uno de sus meses más bajos. Que podría ser muchísimo más como podría ser un poco menos, pero que ese es el promedio. Ahora, fuera supuestamente de las donaciones que él debe recibir, entre otras cosas más que algunas empresas que quisieran promocionar por la cantidad de seguidores que lo ven, entre otras cosas. Ay, pero sí, si es así, entonces el largo vendedor es millonario. Por supuesto, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros lo hemos visto en su casa, en lo poco que se ve cómo vive. Porque nosotros hemos visto allí también, aparte de eso, que él se ha ido a hacer un donativo a un viejecito. Hace dos días ha salido con un programa de esos, ¿no? A llevarle donativos a un viejecito y lo hemos visto en una carcacha que se ha subido allí, que puede ser el carro de él, como puede ser, quién digo yo, de repente, quién sabe, algún taxi que lo llevó hasta ahí llevando porque no se quiso exponer a que le pueda pasar cualquier cosa. Porque de repente, en el sector de la ciudad, y ustedes saben que todos los países de Latinoamérica están un poco inseguros y no quiso exponerse, no sé. Pero si hablamos de lo que se ve, yo no creo que él gane esa cantidad que dice este youtuber. Y por varias razones, por cómo él se viste, por cómo anda, cómo está su físico y pues su cabello y todo lo demás y el carro que tiene. O sea, yo particularmente, le estoy bien sincero, no creo que gane esa cantidad de dinero que dice este señor. Lo único que está haciendo ese señor solamente es especular una cosa. Y yo que soy youtuber, que tengo acá 9000 suscriptores y que me ven, depende el programa que yo saque, una cantidad de personas, no gano esa cantidad de dinero. Entonces me dedicaría al 100% al YouTube. Y yo estoy más endeudado, Dios mío, que le debo al banco hasta decir basta y no tendría deudas. Estuviera feliz, saltando como un delfín, viajaría por todo el planeta Tierra, pero no lo sé. Cuando yo llegue a ese nivel, de repente salga y diga, ¿no? Oye, sí tengo esta cantidad de seguidores y es verdad lo que dice fulano, pero ahorita no lo puedo aseverar. No tengo la cantidad de suscriptores que tiene él y tampoco la cantidad de visa y de likes que tiene él, ¿no? Acá yo lo hago esto básicamente porque me gusta y el público respalda esto también apoyando con los comerciales porque le gusta lo que yo hago, pero no podría vivir con lo que me paga en ese momento el YouTube, ¿no? Por otro lado, hay un dicho que dice la Biblia que quiero decirlo en este momento. ¿Qué es lo peor que puede pasar dentro de un ser humano? Lo peor que puede pasar dentro de un ser humano es que una persona coja la desgracia de alguien y pretenda por medio de la desgracia de una persona poniendo una música muy bonita y todo lo demás, pretender darle a la gente y jugar indirectamente con el lado sentimental del público. Hay una parte en la Biblia que dice, lo que haga tu mano derecha que no se entiere tu mano izquierda. Entonces, yo particularmente en algún momento dentro de mi vida, y no voy a dar detalles de eso, he ayudado a algunas personas, pero a pesar de que yo soy YouTuber, no lo he querido sacar aquí dentro de mi plataforma porque no hablaría bien de mí que por medio de ayudar de acuerdo a la necesidad de cada persona dentro de, yo tratar de comenzar a conseguir suscriptores. Eso terminaría pintándome a mí como un rufián, como un patán y todo lo demás. Y nosotros hemos visto dentro de Larguendero, y esta es mi crítica, vamos a suponer que sea verdad, que ese señor gane 30 mil. No, ni siquiera 30 mil, que gane 15 mil, 20 mil dólares mensuales. No ni 15 mil, 5 mil dólares. No, no es 5 mil, 10 mil dólares mensuales. Dentro de su programa con la cantidad de suscriptores y de personas que lo ven fuera de los donativos y fuera de los auspiciadores que debe de tener. Yo digo, ¿no te da vergüenza, primero uno, mostrar la necesidad de ese señor a todo el público para pretender buscar suscriptores para tu canal? Es mi observación y es mi opinión, ¿no? Pones una música de fondo, esto, el otro, tratando de decirle ahí, señor, pobrecito, y estás lucrando con la necesidad de ese señor. Yo me pregunto desde acá, ¿no se vería más bonito que de repente dentro de tu corazón nazca la posibilidad de ayudar a una persona y que tú compres en un supermercado todas las cositas que compraste que no te habrás gastado más de 30 dólares en comprar todo lo que compraste y lo metiste en un balde, ¿no? Y te vayas solo y le digan, hola señor, ¿qué tal? Yo soy un youtuber y la verdad es que lo vi con todo este tema y vine aquí para ayudarlo porque veo que tiene necesidad y dárselo y que no se entere tu mano derecha o izquierda lo que hizo, como dice la palabra de Dios. No sería mejor, ¿no? Que poner una música romántica, decirle al señor cuál es su necesidad porque me imagino que tienes, alguien tiene que haber investigado y te ha dicho, ese señor necesita ayuda y tú lo llevaste ahí y tú ya sabías todo lo que necesitaba ese señor. Abandonado por su familia, supuestamente, le quitaron todas las enseres que tenía dentro de su casa, solamente le dejaron una cama con la gracia de Dios y no sabemos si tenía para comer o no tenía para comer y tú dices que te va a hacer cargo de ese señor y que la gente te comience a suscribir a tu canal y pones un letrero abajo, ¿no? Suscríbete al canal. Para mí, sinceramente, muy al margen de que tú ganes esa cantidad o no ganes, yo no llegaría tan bajo de comenzar a lucrar con la necesidad de alguien para pretender ganar suscriptores llevándole a su casa una miseria. Si es verdad, digo yo desde acá, que ganas 30 mil dólares mensuales según lo que manifiesta este youtuber porque yo no puedo dar fe de eso, lo que puedo decir es que si querías ayudar a la persona y lo querías hacer públicamente, entonces le hubieras llevado muebles, un televisor, le hubieras llevado un juego de comedor que no tenía, ¿no? Y no tres latas de atún y un par de galletas y una botella de aceite. Entonces, eso no lo hubieras llevado, lo hubieras llevado muchísimas más cosas. Muy al margen de lo que él pueda ganar o no pueda ganar, que pueda ser cierto o no pueda ser cierto, la crítica dentro de este programa, ahorita en este momento con respecto al tema del argüendero, es que él está pretendiendo usar la miseria que está pasando este señor, ¿para qué? Para comenzar a ganar suscriptores y tener más dinero en el bolsillo del que ya tiene por medio del YouTube. Pero, ¿qué vamos a esperar de ti, querido? Si en algún momento a las estrellas de la televisión los has matado, diciéndoles que ya fueron enterrados, que murieron de una enfermedad, que lo mató fulano de tal, y una serie de cosas más, entonces, ¿qué podemos esperar de ti? De esta persona que no es pública, de una persona que tiene necesidad de tener un plato de comida a la boca, a mí me parece realmente detestable y me parece nefasto. Y tú que estás allí, ¿qué es lo que crees? Es cierto que el señor argüendero gana 30 mil dólares mensuales, juntamente con Angélica Palacios, juntamente con Jorge Carvajal, entre otros, y que indirectamente lo que él muestra y quiere mostrar ante su canal haciendo esta labor social, que no es nada realmente, que no es nada realmente a lo que supuestamente podría ganar, no lo sé. Yo creo que las intenciones del corazón son buenas. No vamos a desmerecer lo que está haciendo. Ayudar a una persona en momentos de esta pandemia es muy positivo, definitivamente. Pero hay cosas que no deberían mostrarse dentro de una plataforma. Puedes hacer una cámara, no sé, escondida, o podrías hacer otras cosas más, entrevistas a personas del medio, pero lucrar con un hombre que tiene necesidad, eso sí, me parece detestable, buscando la manera y la forma de comenzar a pretender ganar adectos. Y si ponías el video, no hubieras puesto suscríbete abajo. Tan grande, porque no iba, pues, ayudabas, pero no iba eso ahí. No puedes pretender ayudar a alguien para recibir algo a cambio. Las cosas se hacen porque tú crees en ellas. Las cosas se hacen, como siempre le he dicho al público, ¿no? Las cosas se hacen por convicción, porque tú crees que es así, pero no se hace para recibir algo a cambio. Cuando tú comienzas a hacer las cosas, por eso terminas siendo un patán dentro del medio. Yo no podría usar a un viejecito que no tiene nada. De repente por cosas que hizo en la vida y eso fue lo que cosechó, ¿no? Y ahora está pagando los platos rotos de las cosas que dice para pretender hacer crecer mi canal. Y por último, nosotros hemos visto muchas veces en televisión personas que ayudan a otras personas llevando labor social, ¿no? Pero, ¿qué cosa? Cuando llegan, son cosas grandes lo que haces, impresionantes, ¿no? Pero, en fin, ¿será cierto que gana 30 mil, casi 30 mil dólares mensuales o no? Y si es cierto que ganas eso, estás usando a este viejecito para tener más a costillas de él, llevándole lo que te sobra. Lo que te sobra. Pero, en fin, ustedes que están ahí sacarán sus propias conclusiones. La comparación que estoy haciendo en este momento es del canal, y lo vuelvo a repetir, que se llama ¿Cuánto gana los youtubers? Entra allí. Yo no lo estoy inventando, no estoy fabricando la noticia ni nada por el estilo, y estoy haciendo una comparación de lo que supuestamente gana él mes a mes por la cantidad de suscriptores, por el CPM y todo lo demás de su canal, y lo que le llevó a este señor, tratando de una u otra manera, digo, desde acá, de comenzar, pues, a conseguir más suscriptores, desde mi punto de vista, que ayudar a los demás. Y la Biblia dice, lo que hagas con tu mano derecha, no se entere de tu mano izquierda. Las obras no son para que el hombre se glorifique sobre ellas, sino las obras se hacen en el nombre de Jesucristo, para que Jesucristo se glorifique sobre las obras. Habiendo dicho lo que he dicho, cambiemos el tono de la información, y vamos a entrar a tallar con los saludos al público maravilloso que me sigue dentro de esta plataforma de Rodolfo del Prado, y que yo siempre hago programas con muchísimo cariño, esperando que en casa todos ustedes estén bien. ¿Quiénes son los mejores jueces con respecto a este tema? Son ustedes mismos, ¿no? Y ustedes dirán qué es lo que opinan al respecto. Y en este momento súper especial, donde estoy aquí hablando del mundo del espectáculo, de la farándula, y todo lo que pasa alrededor, vamos a comenzar a mandar saludos. Por supuesto que sí. Si yo tuviera que contarle a ustedes todas las obras sociales que he hecho a lo largo de mi vida, me faltaría espacio y tiempo, pero no lo voy a hacer porque estuviera ante un pecado ante Dios. Y eso es lo que realmente importa. Lo que tú hagas a tu corazón, no tiene por qué generarse el resto, digo yo, desde acá. Está bien que lo hagas, pero creo que habla mal de ti lo que hiciste. Pero en fin. En este momento quiero saludar a Mila Kuzner, un fuerte abrazo y un beso para ti, esperando que en casa estés bien. También a Piedad Muente, un súper abrazo de parte de Rodolfo del Prado. A Patita G, esperando que también ya en este momento haya tomado desayuno. También a Lucy Escalera, un beso grande para ti, mi amor. A Carolina Arana, por supuesto. A Barbie Pamela, que se encuentra en Canadá. A Araceli Ortiz, que le escribe cosas muy hermosas. A Isabel Castellanos, un fuerte abrazo, esperando que en casa ella ya haya, pues, hecho sus quehaceres. A Verónica Juárez y Ana Hernández. A Leslie Ibarguen. Y para terminar, a Jasmine Oduber. Un beso grande para todos ustedes. Ya se viene el Día del Padre. Por supuesto, Rodolfo del Prado estará preparando algo súper especial por aquel día. Y cantaremos, obviamente, tratando de... Desde ahorita tengo que empezar con el Dorre Mifasol así, porque de repente me van a salir los gallitos. Pero en fin. Te mando un beso súper especial, esperando que en casa todo esté súper bien. Rodolfo del Prado se despide, diciéndole lo que siempre le dice. Recordando que en la vida, absolutamente todo lo que hagas es actitud. Que pena de dos termina siendo menos atroz. Yo soy Rodolfo del Prado. Y soy... El Hijo del Rey. Un beso. Bye, bye. Chao, chao.